Yo no quiero un amor civilizado Con recibos y escenas del sofá Yo no quiero que viajes al pasado Y vuelvas del mercado con ganitas de llorar Yo no quiero vecinas con pucheros Yo no quiero sembrar ni compartir Yo no quiero 14 de febrero Mi cumpleaños feliz Yo no quiero cargar con tus maletas Yo no quiero que lijas mi champú Yo no quiero mudarme de planeta Cortarme la coleta Brindar a tu salud Yo no quiero domingo por la tarde Yo no quiero columpio en el jardín Lo que yo quiero corazón cobarde Es que mueras por mí Y morirme contigo si te matas Y matarme contigo si te mueres Porque el amor cuando no muere mata Porque amores que matan nunca mueren Yo no quiero juntar para mañana Nunca supe llegar a fin de mes Yo no quiero comerme una manzana Dos veces por semana Sin ganas de comer Sin ganas de comer Yo no quiero calor de invernadero Yo no quiero besar tu cicatriz Yo no quiero París con aguacero Ni Venecia sin ti No me esperes a las dos en el juzgado No me digas volvamos a empezar Yo no quiero ni libre ni ocupado Ni carne ni pecado Ni orgullo ni piedad Yo no quiero saber por qué lo hiciste Yo no quiero contigo ni sin ti Lo que yo quiero Muchacha de ojos tristes Es que tú mueras por mí Y morirme contigo si te matas Y matarme contigo si te mueres Porque el amor cuando no muere mata Porque amores que matan nunca mueren Y morirme contigo si te matas niña Y matarme contigo si te mueres Porque el amor cuando no muere mata Porque amores que matan nunca mueren Y matarme contigo si te mueres Y morirme contigo si te mueres Y matarme contigo si te mueres Y matarme contigo si te mueres Porque el amor cuando no muere mata Porque amores que matan nunca mueren Te quiero rubia Te quiero rubia Y matarme contigo si te mueres Y matarme contigo si te mueres Y matarme contigo si te mueres Montaje contigo si te mueres